¡Llalí, Llalí! ¡Llalí! Vamos a subir al castillo Espero que sea bueno Y sea gratis Eso es el castillo Pero nos cuesta subir ahí Tienes que caminar mucho Estamos dentro del castillo Y las casas son reconstruidos Para turistas Y hay tiendas Y vendan cezve Fincan Venden todo Y vendan todo Y vendan todo Y vendan todo Y vendan todo Las casas antiguas son Estoy con Eugenia y Nacho Creo que han reconstruido bien No me parece Son Bien, bueno Subimos al castillo La vista De Ankara Pero tenemos que subir más Para ver la vista Mejor Necesitamos subir un poco más Necesitamos subir un poco más Ahí están las personas que ven la vista de Ankara Hola amigos, ahora Hemos subido al final del castillo Y la vista es impresionante Y la vista es impresionante Y ahí está la mezquita de Cogetepe 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 Jami Y ahí está Atakule Eso Atakule La mezquita de Cogetepe Y Eugenia Y Eugenia Las personas toman fotos Aquí También hay esa parte Tenemos que subir esa parte también Me encanta la vista Pero comparado a Torre de Galata No tiene ningún No puedes comparar los dos Con Torre de Galata y Castillo de Ankara Pero todavía es bueno Vamos a ir a otro lado de Castillo Vamos a ver otra parte de La ciudad Bueno ¡Papá! Columna Romana En una Castillo ¿Papá! En una Castillo En una Castillo En una Castilla En una secilla En una Castilla En una Castilla